Te buscará con deseos de besarte y tener intimidad gracias a esta contundente oración. Hazla con toda tu fe. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete e iniciamos al instante. Diosa del Deseo, poderosa, llena de amor y compasión, escúchame humilde plegaría con atención y devoción. Te ruego que intercedas por mí ante el Altísimo, para que la persona que anhelo busque mi amor con fervor. Que mi ser amado sienta en su corazón la llama de mi pasión, y que sea atraído hacia mí con irresistible atracción. Que sus labios anhelen el sabor de los míos con ansias insaciables. Y que su deseo por mí sea ardiente, sincero, duradero, como los ríos inagotables. Diosa del Deseo, Madre amorosa y mediadora de los amores perdidos. Haz que mi amor sienta el llamado de nuestros destinos a estar unidos. Que su necesidad de mí sea tan profunda como el océano infinito, y que busque mi presencia con la urgencia de un amor auténtico y bendito. Que en cada beso encuentre la paz y la plenitud que tanto ansía, y que en cada abrazo sienta la seguridad de nuestra compañía. Que la compasión que nos une sea un fuego que nunca se extinga, y que juntos disfrutemos de una intimidad divina que en el alma se arraiga. Diosa del Deseo, Madre Celestial, llena de gracia y amor. Escucha mi plegaria, desde lo más profundo de mi corazón. Te pido que intercedas ante el Altísimo, para que los sueños de la persona que amo se llenen de nuestra realidad. Que en la quietud de la noche, cuando sus ojos se cierran y estén en reposo, nuestros sueños se entrelacen en un abrazo amoroso. Que vea en su mente los momentos compartidos, llenos de ternura y verdad, y que despierte el deseo ardiente de ser realidad lo que en ellos se plasmó. Diosa del Deseo, protectora de los soñadores y los enamorados, guía sus sueños hacia nuestra historia de amor, entrelazados. Que cada imagen, cada instante compartido en el mundo real, le inspire a buscar nuestra unión en lo tangible. Que en cada sueño encuentre un motivo para anhelar nuestra unión, y que despierte con él deseo ferviente de convertirlo en bendición. Que sienta en su corazón la certeza de que nuestro amor es real y verdadero, y que busque en la realidad lo que en los sueños ha sido revelado sincero. Realizo esta oración potente para que ahora mismo la persona que deseo venga a mí, que no se tarde un minuto más en llegar, que me busque con deseos ardientes de besarme y de tener intimidad conmigo. Que quiera que sea yo la única persona capaz de adueñarme de su cama y de su espacio. Que sea yo la única persona que desee, que toque su cuerpo y sienta el hechizo del amor. Permítenos, oh Diosa del amor, poderosa, que ahora mismo nuestra unión se haga realidad, que nuestros cuerpos se entrelacen, y que nada ni nadie los pueda separar. Hoy mismo esta petición se hará realidad, porque yo pongo con fe y devoción mi plegaria ante tus manos, para que sea una realidad. Ayúdame a que este amor se acelere y sobrepase las barreras. Ayúdame para que ahora mismo mi ser amado me busque con deseos absolutos, que quiera probar la suavidad de mis labios, que quiera tener intimidad conmigo. Conozco el poder de esta oración, y sé que es contundente si la realizo con fe. Y hoy me entrego de cuerpo, mente y alma, para que la persona que deseo quiera estar en mi cuerpo ahora mismo. La dicha está hecha para nosotros. El amor está puesto en esta unión. Hoy mismo nos sentimos completamente bendecidos, porque tú, poderosa Diosa del deseo, lograrás que nuestra unión se haga realidad, que nuestros deseos se vuelvan uno solo, que nuestra unión prevalezca al pasar el tiempo, y que este deseo se encienda como la llama del amor. Diosa del deseo, Madre amorosa y compasiva, haz que nuestros sueños se conviertan en la semilla de una historia activa. Que cada encuentro, cada gesto de amor, sea una respuesta a su anhelo, y que juntos construyamos un futuro lleno de amor y consuelo. Y tú, dirás el nombre de la persona que deseas, enciende la llama del deseo, pues yo estaré presto a recibir todo tu amor, tu pasión, tu dicha, tu ternura y tu atención. Ven a mí, buscándome con deseos absolutos. Ven y bésame. Ven y arde de pasión con mi cuerpo. Diosa del deseo, protectora de los corazones enamorados, guía nuestros caminos hacia un amor renovado, que nuestra unión sea bendecida por tu manto de luz y misericordia, y que juntos vivamos en armonía, amor y dicha, en esta vida transitoria. Gracias por permitirme conocer el poder de esta oración, por permitirme sentir fe, por permitirme entregar mi plegaria en tus manos. Gracias por acompañar cada uno de mis pasos. Gracias porque sé que con tu ayuda, mi ser amado vendrá a mí, deseando tenerme en su cama, deseando encender la llama de la pasión, deseando besarme con amor y con deseo, deseando que me quede en su vida y nunca más me aleje de su lado. Y gracias a ti, este deseo será completamente posible a partir de hoy. Ahora te hablo a ti, Ángel Casier, custodio de los tiempos y las energías cósmicas. En este momento de plegaria, me acerco a ti con humildad y devoción. Te imploro, ser celestial, que orientes tus energías hacia mi ser amado, despertando en su vida un deseo absoluto que le conduzca a mi compasión y entrega. Que tu influencia divina active en su corazón y su mente el anhelo profundo de probar la suavidad de mi cuerpo. Que la llama de la atracción arda con fuerza, avivada por la chispa que tú, Ángel Casiel, infundes en su ser. Te ruego, Ángel de los deseos, que guíe sus pensamientos hacia la idea de quedarse a mi lado. Que sienta la necesidad ineludible de compartir su tiempo, sus risas y sus días a mi lado. Que mi presencia se convierta en el faro que ilumina su camino hacia una unión llena de amor y deseo. Permítele, Ángel Casiel, querer adueñarse de mi cuerpo con respeto y ternura, creando un lazo que trascienda lo físico y se adentre en las profundidades del alma. Que cada caricia, cada abrazo, sea una expresión de la conexión que florece con la intensidad del deseo compartido. Que el tiempo y el espacio se desplieguen ante tu influencia, Ángel Casiel, para que mi ser amado sienta en su ser la llama incesante hacia mi lado. Que este deseo absoluto se manifieste en sus acciones, llevándole a buscarme con la determinación de quien encuentra en mi presencia la plenitud anhelada. Con confianza en tu guía celestial, te pido, Ángel Casiel, que bendigas este camino de amor y deseo, y que tu energía envuelva a mi ser amado, conduciéndole hacia mí con un anhelo irresistible. Ángel Casiel, en este momento sagrado, te pido también que intercedas en mi vida, y en la vida de aquel a quien deseo con todo mi ser. Que tu luz divina ilumine sus pensamientos, y despierte en su corazón un amor incontenible, una llama ardiente que le impulse a buscar la felicidad a mi lado. Ángel Casiel, ruega por nosotros, para que podamos disfrutar de la dicha que merecemos, y que el amor sea el camino que guía nuestros destinos. Concede, santo benevolente, que la persona que habita en mis pensamientos no pueda contener el torrente de amor que fluye hacia mí. Que su corazón se despierte con el anhelo de compartir momentos de felicidad, de construir un futuro juntos, y de experimentar el gozo que sólo el amor verdadero puede brindar. Que cada pensamiento, cada sueño, esté dirigido hacia el horizonte luminoso de una unión llena de amor y alegría. Que la mentalidad de mi ser querido se vea inundada por la certeza de que la felicidad y el cariño compartido es lo mejor para los dos. Ángel Casiel, te suplico que allanes el camino hacia el encuentro de dos almas destinadas a amarse. Que la presencia de tu luz sagrada guíe nuestras acciones y nos conduzca a un amor que florezca en la paz y la comprensión, en el deseo profundo. Ángel Casiel, te agradezco porque hoy he podido abrir mi corazón ante ti, porque he podido sentir calma, demostrándote lo que hasta hoy mi corazón siente. Permíteme, poderoso ángel, ver a mi ser amado llegar junto a mí. Permíteme ahora mismo que esta persona quiera poseer todo mi cuerpo, que me quiera completamente, que su mente se enfoque con fuerza en mí y que sus deseos sean siempre incluyéndome. Sé que ahora mismo vendrá y se entregará de cuerpo y mente a cumplir todos sus deseos conmigo, a obedecer cada uno de mis deseos. Todo lo que yo quiera, Él querrá hacerlo para mí. Vendrá a mí porque me quiere sinceramente, porque me extraña y me necesita en su vida. Soy feliz porque ahora mismo la dicha rodea mi cuerpo y mi mente. Soy feliz porque ahora mismo la vida me da esta oportunidad para que la persona que deseo llegue frente a mí y me demuestre que me quiere sinceramente y que sus deseos serán mis deseos, que querrá estar conmigo en cada uno de sus momentos, que me entregará el amor que siempre he merecido y he deseado, que luchará porque esta unión prevalezca al pasar los días. Hoy mismo soy tolerante a este amor y lo recibo con gracia, con respeto y mucho sentimiento para que de esta forma mi ser amado sienta libertad y tranquilidad de entregarse de cuerpo y mente a todos mis deseos. Hoy mismo esta persona vendrá libre de cualquier mal pensamiento, vendrá dándome todo su amor, vendrá ofreciéndome lo más sincero y puro de su corazón. Hoy mismo mi ser amado vendrá a mí y me dará un amor inolvidable, un amor que podremos disfrutar por el resto de nuestras vidas, que podremos sentir con fuerza en nuestros corazones y que podremos demostrar ante el mundo que lo que deseamos es impactante. La llegada de mi ser amado se generará rápidamente y llegará entregándome todo lo que yo desee, llegará cumpliendo cada uno de mis deseos para que el amor se haga realidad, para que la dicha hoy mismo comience a materializarse en nuestras vidas y que esta relación esté dirigida hacia el futuro con unos lazos fuertes y unas columnas perfectamente elaboradas gracias a ti, ángel poderoso, ahora te hablo a ti, San Marcos de León, patrón de los corazones fieles y protector de los amores sinceros. Te invoco en este momento de necesidad para que me ayudes en nombre de mi amor por, dirás el nombre de la persona que deseas, que este ser que amo desee mi compañía y la de nadie más, que su corazón solo anhele la cercanía y la presencia mía, que mi amor sea su refugio, su consuelo y su alegría en todo momento y que no encuentre paz ni plenitud lejos de mí. Concédeme, San Marcos, que mi presencia sea imprescindible para la persona que amo, que mi amor y mi apoyo sean indispensables en su vida, que sienta en su corazón la necesidad profunda de compartir cada momento conmigo, de confiar en mí y de formar un vínculo indestructible. San Marcos de León, quiero que mi ser amado nunca esté con nadie más porque su amor será entregado solo para mí. Su deseo estará fijado exclusivamente en mi cuerpo y mi ser. Con esta poderosa oración y con esta plegaria te agradezco por estar en mi vida, por llegar en los momentos que te necesito. quiero que mi ser amado me vea con ojos de amor y que no pueda ver absolutamente a nadie más con esos ojos porque su deseo solo me pertenece a mí, porque ahora mismo quiere estar a mi lado, porque desea poseer mi cuerpo y estar en mi mente. Hoy, a partir de este momento, decreto ante el universo y ante el destino de mi ser amado que su único sentimiento será para mí, que en este mismo instante sus pensamientos se tornan completamente amorosos por mí. Vendrá y necesitará de mi compañía para sentir alegría en sus días oscuros. Vendrá y no querrá estar con nadie más, pues todas las personas que se acercan no despiertan en él ni un sentimiento amoroso y por eso se irán por donde llegaron. Este sentimiento me pertenecerá a mí. La atención de mi ser amado será exclusivamente para mí. San Marcos de León, te pido que dirijas tus bendiciones hacia, dirás el nombre de la persona que deseas y hacia mí para que nuestro amor florezca y se fortalezca, que en sus ojos se llenen de amor y de ternura cada vez que me mire, que en ellos refleje el deseo sincero y profundo de estar a mi lado, que mi presencia sea para esta persona una fuente de alegría y felicidad y que ningún encanto externo pueda desviar su atención de nuestro amor. Concede, San Marcos, que, dirás el nombre de la persona que deseas, cierre sus ojos ante los encantos de otras personas, que su corazón y su alma estén tan profundamente conectados con el mío que ninguna otra presencia pueda compararse con la nuestra, que su deseo sea solo para mí y que su amor sea exclusivamente mío. Dirás el nombre de la persona que deseas, en este momento te entregarás con fuerza a mí y me necesitarás, vendrás a mi lado sin tardar un segundo más porque yo te espero con mis brazos totalmente abiertos. Tú eres el amor que deseo tener en mi vida y quiero que así como yo estoy dispuesto a darte mi amor, tú también quieras estar conmigo, dándome los sentimientos más sinceros y puros que tienes para mí. San Marcos de León, infinitas gracias te doy a ti porque ahora mismo me permites atraer a la persona que tanto deseo para que nunca sea de nadie más. Su deseo ahora estará fijado completamente en mí y sus pensamientos se transformarán diariamente en un sentir sincero. Hoy mismo mi ser amado me ve en sus pensamientos y me reflejo en sus sueños como el amor ideal para su vida, como la dicha eterna para sus días. Gracias San Marcos de León porque tú permites que esta plegaria se haga realidad, porque ahora mismo siento la llegada de mi ser amado completamente entregándome su amor y dándome todo su deseo para que esta relación continúe y perdure por el resto de nuestros días. Por eso nadie podrá separarnos ni nadie querrá intervenir en nuestra unión porque nuestro amor será tan fuerte que ante los ojos de las demás personas es indestructible. Te imploro San Marcos de León que escuches esta plegaria y la presentes ante Dios Todopoderoso que su gracia nos envuelva y nos guíe en nuestro camino juntos protegiendo nuestro amor de cualquier obstáculo o tentación externa. En agradecimiento a tu ayuda prometo divulgar tu nombre para que las personas que necesiten de tu beneficio puedan acudir a ti. Brindas un amor sincero brindas una ayuda efectiva y brinda esa alegría a los corazones de quienes acuden a ti. San Marcos de León infinitas gracias te doy por permitir que mi ser amado nunca sea de nadie más que todo su deseo me lo entregue a mí exclusivamente. Con esta poderosa oración que hoy realizo bendigo mi caminar mi vivir y esta unión este amor y este sentimiento que florece de nuestros corazones y que transforma totalmente nuestras vidas hasta dejarnos impactados de amor y con una sonrisa completamente marcada en nuestros rostros que prevalecerá en la eternidad siempre que tú nos brindes tu bendición eterna. Piensa en el momento en el que quieres que la persona que tanto deseas llegue a ti ardiendo de pasión y deseoso por sentirte cerca sintiendo dicha por tener la oportunidad de disfrutar de todo tu deseo. Pon en tus pensamientos a aquel momento y llámalo con fuerza para que así esta oración sea más poderosa y puedas conectarte con tu ser amado y que venga a ti dispuesto a estar a tu lado y a dar de deseo contigo. Repite conmigo San Antonio de Palo vengo hoy a ti para que la persona que yo tanto deseo sienta como arde por mi pasión. Te pido por favor que la persona que tanto anhelo y que tanto quiero me desee desee tenerme y no quiera dejar de pensar en mí que quiera tener una noche de pasión conmigo y que su más grande anhelo sea estar a mi lado pues cuando me ve arde de pasión con tan solo mi presencia y al escuchar mi voz se enciende en deseo y no puede controlarse. En su corazón se acelera el sentimiento de la pasión y así viene a disfrutar su deseo junto a mí. Haz que fantasee con tenerme a su lado con poder tocarme que en su mente no pueda tener otra imagen más que mi figura o el deseo de tenerme en su cama. Vengo a ti poderoso San Antonio de Padua para que cumplas esta petición que hoy pongo en esta oración. Haz que solo me desee a mí a nadie más que no pueda dejar de pensarme ni de imaginarse mi cuerpo disfrutando de su deseo que sienta como soy parte de su vida y que todas las noches tenga sueños pasionales conmigo que no pueda controlarse porque se imagina junto a mí. Te lo suplico San Antonio de Padua permítele soñar y fantasear con mi cuerpo para que así no pueda controlarse ni un segundo más y venga a mí dispuesto a darme esa pasión ese deseo y a encender ardientemente sus más profundos sentimientos. Haz que no se cohiba y que se deje llevar por ese inmenso deseo y por esa inmensa pasión que siente ahora mismo por mí que venga a mí a besarme a abrazarme y que me sienta como lo más inspirador en su vida. Te pido que ahora mismo la llama de la pasión se encienda entre nosotros y que podamos derrochar esa pasión ese sentimiento y ese deseo que hoy resguarda en su corazón que no sienta miedo ni timidez de venir a mí pues tengo toda la disposición para que ardamos en pasión que quiera tenerme íntimamente y que entre todas las personas solo pueda tener deseo hacia mí que solo mi imagen esté en sus sueños para que así quiera cumplir todas esas fantasías que tú poderoso San Antonio de Padua pondrás en su mente tú pondrás mi imagen claramente para que así durante las noches su deseo se encienda y su pasión sea la protagonista en cada una de sus noches así despertará completamente ardiendo en pasión y el deseo más fuerte solo lo sentirá cuando piense en mí querrá sentirme cerca para tocar mi cuerpo se enredará entre mis sábanas para que así podamos dejar llevar nuestros cuerpos al fondo de la pasión donde se encuentra el amor y donde nos ataremos mutuamente por el resto de nuestras vidas quiero que la persona que tanto anhelo arda totalmente de deseo por mí que pida gritos mi pasión que solo piense en mí y que no pueda mantener su alma tranquila hasta que esto suceda que no tenga tranquilidad ante la idea de no tenerme y que desee compartir conmigo cada momento de su vida para que así llegue ese día especial y estemos juntos durante la noche su mente solo debe mantener mi imagen y no podrá guardar pensamientos de terceras personas cuando no me tenga mi presencia en su imaginación se desesperará y llamará a mi imagen fuertemente pues todos estos sentimientos se encenderán entre nosotros y cada vez serán más fuertes no podrá soportar el deseo que tiene por mí cuando esté ante mi presencia su deseo se avivará y solo deseará que yo lo complazca y esté a su lado para saciar su deseo ardiente san antonio de padua confío mi petición en ti y sé que tú me ayudarás y no me abandonarás en este momento que tanto te necesito por eso te agradezco y prometo alabarte y proclamar tu nombre las veces que sean necesarias ayúdame a cumplir esta petición a que este deseo se vuelva realidad en el menor tiempo posible que mi ser amado arda de pasión por mí y que su deseo más ardiente sea sentirme y estar en mi cama te pido por favor que escuches mi petición y trabajes en ella pues quiero sentir la felicidad junto a la persona que tanto amo te agradezco por escucharme pacientemente y esperar el momento en que este deseo se haga realidad realiza esta poderosa oración con fe total durante nueve días consecutivos y si quieres repotenciarla hazla junto a esta grandiosa oración y no tendrás que llamar ni escribirle porque al hacerla solo tendrás que revisar tu teléfono y sorprenderte de ver cómo se comunica contigo y no tendrás